Bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que hemos estado haciendo las comunidades en conjunto aquí desde más o menos mediados de enero. Primero que nada vamos a tener esta bienvenida y presentación de las comunidades. Les vamos a presentar un timeline de eventos alrededor del COVID que hemos estado trabajando. Y bueno, pues algunas actividades que hemos hecho en los últimos meses. ¿Pueden pasar al asiento, por favor? Bueno, hay que presentar las comunidades. Bueno, en este caso creo que Juani está en mute. No sé si nos confirme si ya te podemos escuchar. Si no, pues para presentarte acá. No, ¿verdad? Híjole. Bueno, pues no sé, Adriana, ¿presentas? Claro. Bueno, la comunidad de Women in Data Science Power and Engineer Monterrey es una organización sin fines de lucro con el propósito de difundir, promover, enseñar tecnologías disruptivas enfocadas principalmente en temas como ciencia de datos, big data y ciencias exactas, con orientación principalmente hacia la mujer, pero sin dejar al lado a toda la comunidad. Además de promover y apoyar el desarrollo de soft skills y liderazgo entre sus miembros. Data Science Monterrey, que es la asociación o comunidad que yo dirijo. Bueno, pues nosotros nos enfocamos a difundir los temas de ciencia de datos y machine learning, inteligencia artificial, más orientados a la ciudad de Monterrey o a la región y pues a colaborar también con otras asociaciones, por ejemplo, Hacking Health, como aquí está Adriana, el Observatorio de Calidad del Aire y recientemente pues en una iniciativa también que tenemos de COVID con otras comunidades que les contaremos. Bueno, por otra parte, Hacking Health Monterrey. No sé si le podemos dar a la siguiente, por favor. Muy bien. Es una iniciativa que fue fundada en 2002 en Montreal, Canadá, con el objetivo de transformar el sector salud a través de la innovación colaborativa entre profesionales del sector salud y también innovadores tecnológicos con esto, con el fin de crear soluciones realistas a los principales desafíos del sector salud, con la misión de fomentar el ecosistema de innovación en salud e involucrar a todos los stakeholders y apoyar al desarrollo de soluciones centradas en el ser humano. Muy importante. Y bueno, pues en el timeline de eventos le vamos a platicar un poquito de qué ha sucedido con el COVID desde que comenzamos. Si gusta estarle la siguiente. Si bien recuerdan, el COVID comenzó más o menos a finales de noviembre del año pasado sin saber exactamente un diagnóstico como tal. Fue hasta el 31 de diciembre cuando se notifica el primer caso en Wuhan, China, ya ahora sí con un diagnóstico propiamente, etcétera. Y de ahí empieza a crecer alrededor del mundo. Cuando en el 8 de enero de 2020 se comienza a dar la cobertura internacional en medios de comunicación, siendo primero un medio de comunicación en Estados Unidos. Y bueno, el 30 de enero la OMS declara una emergencia sanitaria internacional por COVID-19. Más tarde, el 28 de febrero, en México se presenta el primer caso proveniente de una persona que había viajado a Italia, que fue el inicio de la fase 1. Y luego el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró que era una pandemia por COVID-19, ya esto instalándose a nivel mundial, evidentemente. Posteriormente, el 30 de marzo la Secretaría de Salud declaró que era una emergencia sanitaria por COVID-19. Esto dio el comienzo del inicio de la fase 2. Y hace, bueno, el día de ayer la Secretaría de Salud formalmente declara el inicio de la fase 3. ¿Te gustas? ¿Podemos avanzar? Actualmente, y esto fue tomado hace unos momentos, estamos en más de 2 millones, 2.6 millones de personas en todo el mundo infectados por COVID, de los cuales 182 mil, casi 183 mil han fallecido, lamentablemente, siendo Estados Unidos el primer país que tiene el número de casos, rebasando los 800 mil casos, seguido por España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Si gustas pasar a la siguiente, por favor. Por otra parte, ¿qué pasa en América Latina? Bueno, pues, de acuerdo a la PAJO, que es la sección de la Organización Mundial de la Salud para Latinoamérica y el Caribe, pues tenemos casi un millón de infectados en América en general, este, y siendo, pues como habíamos platicado previamente, Estados Unidos es el país con mayor número de casos, este, y que vamos viendo cómo va aumentando al paso de los, de los días en, en Latinoamérica en general, se han confirmado un poco más de 47 mil casos. Y ahora sí, Juana. Sí, ¿ya me escuchan? Sí. Ok. Bueno, antes que nada, una disculpa por los problemas técnicos y muchas gracias, Adriana, por presentar la comunidad. Por nuestro lado, estuvimos participando en la organización y puesta en marcha del COVID Challenge, este, que fue, fue una convocatoria para, una convocatoria para que personas o equipos se unieran para crear soluciones de, de información o de tipo de ingeniería, o sea, un, 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 este, una prueba de concepto, un, 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 este, un demo, o un paper con experimentos que se pudieran replicar, por lo cual tuvimos dos tracks, uno precisamente enfocado a la programación y otro enfocado a, este, a, al diseño del experimento para, en un paper. Esto, este challenge tuvo la duración de un mes, tuvimos 16 participantes, de los cuales tuvimos cuatro proyectos finales y este challenge se dio bajo la idea de diversas comunidades debido a cuando se declaró la emergencia sanitaria a nivel internacional. Fue que varias comunidades decidimos unirnos, junto con el Consejo Médico de Cirujanos de Nuevo León, para llevar a cabo estos, este, este reto que conllevó no solo, no fue un jacatón, sino que fue toda una serie de eventos donde se le comunicaron a los equipos, este, los datos disponibles hasta ese momento y así también fuimos buscando las nuevas fuentes de datos, este, fuimos realizando eventos donde los equipos aprendieron si es que era necesario cómo analizarlos, cómo poderlos explotar. La siguiente, Adriana, por favor. O Eduardo, no sé quién, ah, gracias. Este, al final hubo cuatro finalistas, cuatro equipos finalistas, del cual uno fue del TRAT-1, que era un paper, que era el coronavirus de Wuhan. De hecho, aunque fue un reto basado en el estado de Nuevo León, tuvimos participantes tanto de otros estados como de otros países. En este caso, uno de los finalistas, pues, fue de Guatemala. Este, de igual forma, se crearon, se crearon proyectos de visualización de datos enfocados solamente a México y a los casos, este, locales. Incluso estos proyectos siguen vivos. Diferentes empresas los han abrazado para una, llevándolos, este, llevando un seguimiento, creciéndolos. Incluso algunos se han combinado para hacer, este, el proyecto más grande y más útil para la población. Este, también tuvimos propagación del virus COVID-19 SARS-2, que también fue un proyecto tipo paper, tipo experimento, y el análisis exploratorio de TICS con análisis de sentimiento para determinar la viralidad de una mención en relación a su sentimiento. Este, de igual forma, todos estos proyectos siguen vivos. De hecho, este proyecto lo abrazó, este, el test de Monterrey, y lo ha ido creciendo con otras iniciativas. Estas son las comunidades, estas son las comunidades que se aliaron para llevar a cabo este reto. Hacking Health, Colegio Médicos de Nuevo León, Data Science Monterrey, Women in Data Science Power and Engineer, y Saturday AI. De hecho, pues, los representantes, excepción del Colegio de Médicos, pues, aquí estamos. Este, y estas son las empresas que abrazaron el, que sponsorearon el reto, ya sea con recursos para llevarse a cabo, con premios en efectivo en especie, y con asesoría, sobre todo para los equipos. Entonces, fuimos bastante apoyados, este, tuvimos diferentes niveles de patrocinador, pero, pues, la ayuda de todos fue sumamente valiosa. Y hoy por hoy, los proyectos siguen, siguen siendo abrazados por estas, por algunas de estas empresas, y se les sigue dando un seguimiento para hacer herramientas, ya sea para esta pandemia, o poder ser reutilizadas para otras enfermedades. Y, como otros esfuerzos extra, al momento de que nace el Challenge, nosotros creamos un repositorio comunitario en la, en el Giscos de Wits Community, y también creamos una página de Face para darle seguimiento al Challenge, la cual aún sigue viva y se van comunicando los avances de los proyectos, así como información nueva que sale acerca de esta enfermedad y otras iniciativas. Además de que junto con Hacking Health y otras comunidades, hemos estado realizando una serie de webinars que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube sobre el COVID-19 y el impacto en la economía, en el sector laboral, y todos los esfuerzos que se han estado llevando a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría platicarles ahora de la iniciativa de COVID-3DMX, es una iniciativa que hemos realizado a través de Hacking Health, pero con diferentes organizaciones en todo el país, llámese organizaciones públicas y privadas, universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil, a lo cual también agradecemos mucho. Esta plataforma básicamente se generó para poder vincular las necesidades del sector salud con proveedores validados. Y bueno, para esto diseñamos la plataforma de COVID-3DMX, en la cual estamos enfocados a ayudar a los hospitales y clínicas a abastecerse en tres principales cosas. Por un lado está el equipo médico, que bien hace mucha falta el día de hoy, el equipo de protección personal, o EPP, y también lo que son las donaciones de sangre a través de Blodders, que esto lo hacemos junto con Blodders. Si gustas, podemos pasar a la siguiente. Si me permiten, les voy a hacer clic aquí en el video para que vayan viendo de qué trata esta plataforma un poco más. Básicamente habla de que, bueno, los hospitales en México se requiere de la ayuda, y para esto habla un poco de datos de la realidad que se ha vivido en todo el mundo, y para esto se genera la plataforma de COVID-3DMX, para poder centralizar todas las necesidades de las instituciones y vincularlas con proveedores validados que sustenten la calidad. Recordemos que los equipos en salud tienen diferente normatividad que deben de cumplir para poder luego ser utilizados en los hospitales. Y pues alguna normatividad es nacional, otra es internacional, y por eso es que debemos de cumplir. Es sencillo, entras a la plataforma de COVID-3D.MX, bueno, aquí habla de que somos una comunidad multidisciplinaria, que estamos alrededor de este tema, más organizaciones que se han sumado, y que los invitamos básicamente a sumarse, a apoyar. Si entramos a la plataforma de COVID-3D.MX, hay una sección propiamente para el sector salud, donde ustedes van a poder registrarse su solicitud. Si son, por otra parte, si son proveedores, llámese de algún producto o servicio, que puedan darle a la iniciativa. Entonces también tienen esta sección para registrarse. Por otra parte, si son una institución de salud que requiere de donaciones de sangre, que por el momento solamente están habilitadas a través de citas, en todo el país, pueden registrarse en Blogger, que tenemos el link en la página web, para que ustedes lo vean. Y así van a poder, entonces, hacer el proceso para poder tener el software que gestiona los bancos de sangre. O, por otra parte, si ustedes quieren ir a donar, también hay una sección para donantes, y pueden agendar una cita el día que, el día, y en el hospital que más les convenga, y poder ir a ayudar a otras personas de sangre efectiva, se pueden salvar hasta tres vidas. Entonces, estamos impactando directamente en la calidad de vida de muchos pacientes en todo el país. Pues, eso sería todo por el momento. Les agradezco mucho su atención. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Eduardo, y aquí quería platicarles de esta y otra iniciativa, que es el Observatorio de Datos COVID-MX. Este es un proyecto que acabamos de lanzar, de hecho, el día de hoy, ayer, salió el primer comunicado que hicimos, con el objetivo de dar un seguimiento semanal a la epidemia, pero desde el punto de vista, bueno, ajustando los datos que recibimos hoy con las fechas estimadas de infección o de contagio. ¿Por qué hacemos esto? Pues, la razón es que tenemos que tomar en cuenta que los datos de reporte que estamos viendo cada día están sujetos a varios problemas, ¿no? Bueno, a varias situaciones de cómo se procesan, ¿no? O sea, primero la persona se infecta en una fecha que no sabemos cuál fue, ¿no? Pasa un tiempo que puede ser el periodo de incubación o más, presenta síntomas, va y se hace la prueba. Posteriormente, a algunos de ellos, se confirma su resultado positivo. En cuanto, del tiempo que pasa entre que se hace la prueba y se confirma un resultado, también puede ser significativo. Por esta razón, lo que creemos es que, o lo que tenemos que estar viendo para poder analizar bien qué está pasando ahorita, es que la gente, los datos que vemos ahora, corresponde realmente a gente que se infectó hace 10 días o más. Por esta razón, lo que hacemos es una modelación del pasado para ver cuál es la versión del pasado que nos explica mejor el presente. Ver si las acciones que se tomaron hace 10 o más días tuvieron un impacto en la tasa de reproducción de la epidemia en cada región, que eso no se tiene ahorita por ninguna otra institución reportar las regiones. Las tendencias que van en ascenso o descenso, y también, sobre todo, el ajuste por fecha de contagio. Entonces, voy a intentar entrar a ver si no está la red. Entonces, aquí pueden ver la página de esta página que es el observatorio. Estamos cuatro comunidades colaborando aquí, Data Lab de Jalisco, Data Science Monterrey, perdón, y Zapopan Lab, la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos. Entonces, todos trabajamos en esto para generar, digo, estos reportes que vamos a actualizar semanalmente. Entonces, aquí pueden ver, se los explico un pequeño tour. Si se ve bien, ahí no sé si alguien me pueda decir si se ve bien de los que tiene audio. ¿Sí, amigos? ¿Sí? Sí, te escuchas bien. Ok, bueno, entonces, aquí podemos ver una gráfica con barritas. Las barritas son los casos... Los casos que, por ejemplo, si pudiéramos mostrar, por ejemplo, desde Ciudad de México, ¿Sí, amigos? Sí, aquí lo que mencionaba Eduardo era el reajuste de los parámetros por cada estado, que es lo importante. Entonces, así podemos ir viendo el comportamiento diferente según la cantidad de infectados de hace 10 días. Cada semana, conforme se va teniendo información, todos estos parámetros se van reajustando. Hola, Eduardo, ¿ya regresaste? ¿Se cortó? Sí. Si quieres, compárteme con... Ok, sí, por favor. Una disculpa, estamos teniendo problemitas de conexión. Listo. Estamos aquí. Estamos en la plataforma de datos.covid.mex. Ok, bueno. Bueno, me caí. Ya, ya. Les estaba diciendo que los datos se irán reajustando cada semana conforme se van todos los infectados nuevos. Sí, pues muchas gracias y una disculpa por este problema. Ahorita con tanta gente conectada están las redes inestables. Pero bueno, de eso se trata esta iniciativa. Muchísimas gracias. Y pues sí, digamos, el objetivo es poder ir monitoreando quién se va controlando más rápido la epidemia a nivel regional. Ahorita, bueno, también al final ahí van a ver un reporte consolidado con la tasa de transmisión actualizada por región y el de mero abajo. Ah, ya. Gracias. Tiene las barritas. Hay estados que no aparecen ahí. Es porque todavía no tienen reportes de 10 casos al día. Entonces, pues todavía son demasiados pocos datos. Más abajo, el último, el ultimísimo. Por favor. En este ultimísimo, aquí se ve la tasa de reproducción por región de las que tenemos ahorita ya en el monitoreo. Y cómo van. Sí, entonces ahorita la única que cae en una zona de incertidumbre sobre si estamos creciendo o no es Puebla. Aún así, digo, cae en la zona de incertidumbre de no saber si está creciendo o decreciendo. Pero bueno, si ven ustedes la distribución, pues se ve como que está más o menos a la mitad ahí de la distribución. O sea, cada barrita tiene una parte oscura, que es el 90% de confianza y la parte clara que es el 50% de confianza. Entonces, en este caso, en la mayoría estamos pues con más de 50% seguros que está creciendo la epidemia, ¿no? Más casi llegando al 80% si lo viéramos así, ¿no? Entonces, esto nos asevera pues que sí, todavía seguimos creciendo, todavía tenemos que seguir haciendo las medidas de contención y pues esto sirve para ver los resultados de lo que ya pasó, poderlos ver actualizados, ¿no? Bueno, ahorita pues esa es la iniciativa que les queremos presentar. Está todo es open source. Aquí hay un repositorio de GitHub ahí conectado y ustedes pueden ver los datos, pueden bajarlos, pueden ver las gráficas, pueden contribuir. Es un proyecto completamente open source. Aunque sí, ahí pueden, si entran a cualquiera de esos repositorios, ahí pueden verlos. Entonces, para terminar, pues nos gustaría ver si tienen alguna pregunta. Ya sé que la dan aquí en el chat. No sé si nos las puedan comunicar porque no lo vemos. Sí. ¿Sí me escuchan bien, chicos? Sí. Sí, acabo de regresar. Ok, aquí hay unas preguntas que tenemos. Esta es, dice, una vez detectada una nueva enfermedad, ¿qué tanto tiempo consideran suficiente para crear un nuevo modelo? ¿Será posible que en un futuro la ciencia de datos contribuya a poder accionar de forma más temprana? Digo, platicando su experiencia en este proyecto que están trabajando ustedes, ¿cómo ven estas preguntas? ¿Será posible en un futuro que la ciencia de datos nos ayude a contribuir y accionar de forma más rápida y temprana? Pues sí. Digo, no sé si pueda intervenir. Sí, claro. Mira, yo te diría que aquí la organización que principalmente monitoreas en el mundo es la CDC, el Center of Control of Diseases, en Atlanta, en Estados Unidos. Y para ello, pues obviamente se utilizan modelos que se tienen tendencias al final del día de las enfermedades, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y se va viendo temas como desde migración de animales, humana, etc. Hay muchos, muchos temas que se ven alrededor de esto y esto nos va generando tendencias. Simplemente podemos ver el caso con la influenza, que sabemos que la influenza no genera una inmunidad definitiva, sino es temporal y por eso es que cada año se tienen que estar vacunando en la temporada de invierno. Es muy interesante ver toda la información que se genera a través de ellos y realmente creo que, y aquí es una invitación abierta a que haya especialistas en ciencia de datos, en salud, en México. No hay muchos perfiles. O sea, sí hay algunos excelentes que la verdad mis respetos, pero necesitamos más. Realmente hay muy poquitos y podemos poder hacer predicciones hacia nuestra comunidad, o sea, nuestra sociedad, perdón, hasta nuestras propias, vamos, características como mexicanos que sí varían mucho en relación a otros países. Y eso nos podría ayudar a predecir muchas cosas hacia futuro que al final del día va a repercutir en la calidad de vida de todos. Entonces los invitaría mucho a esto. Y bueno, Eduardo, perdón, me interrumpí. Sí, no, no hay problema. Creí que me tocaba esa pregunta porque acababa de hablar, no por otra cosa. Bueno, hay una cosa que pudiera decir es que, o sea, ya se ha acelerado bastante el proceso. O sea, por ejemplo, nosotros, digo, para también dar reconocimiento a la gente en la que nos estamos basando, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas Tropicales de Londres. Es la Escuela de Enfermedades Infecciosas Tropicales de Londres. Ellos hicieron un proyecto open source que se llama EPI Forecast, que realmente es la base de todo lo que hicimos. Entonces, bueno, tienen proyectos de estado del arte en ciencia de datos, modelos muy actualizados, datos integrados. Entonces, realmente el trabajo de nosotros es más bien nada más agregar lo de México prácticamente, ¿no? Y validar, por supuesto, estar checando que todo sea coherente a los resultados. Pero eso fue, por ejemplo, un excelente ejemplo de cómo, pues, el open source, la ciencia de datos, comunidades, nos permiten tener esto a una velocidad, pues, altamente rápida, ¿no? O sea, esto se salió en menos de dos semanas. En cuanto a la respuesta que pudimos hacer nosotros, que es una, pues, obviamente es nuestra grano de arena. Pero estos tipos de ejemplos los van a encontrar en muchos otros campos y en muchas aplicaciones que involucren estas colaboraciones, ¿no? Ok. Juana, ¿quieres agregar algo con respecto a esta pregunta? No, creo que Adriana y Eduardo ya cubrieron todo. Al final de cuentas, muchos de estos proyectos van a depender de los datos disponibles y la colaboración multidisciplinaria de los expertos, este, que realmente eso es lo que nos va a dar, nos va a dar un resultado que podamos utilizar para beneficio de la población. Ok. Hay otra pregunta que creo que va muy relacionado a esto que precisamente comentó Eduardo, y es, dice Axie, ¿qué tan flexibles son los modelos que se han desarrollado en torno al COVID-19 para utilizarse en nuevas enfermedades? Entonces, pero, o sea, creo que va de la mano con lo que acaba de mencionar Eduardo, pero sí pueden complementar un poquito más. En el caso, ustedes están haciendo referencia que se basaron en un proyecto ya base en Londres, pero, por ejemplo, en el caso de México, o sea, ¿se podría replicar esto que están haciendo hacia futuras, no sé, no precisamente nuevas pandemias ni nada, sino otro tipo de enfermedades? Sí, de hecho, o sea, es un framework que obviamente en cada enfermedad se empieza a bustrapear. Por ejemplo, con COVID-19, cuando todavía no había muchos datos de COVID, se empezaban a tomar algunos parámetros o modelos de enfermedades que se suponían parecidas. Por ejemplo, una de ellas fue influenza, o influenza H1N1, no me acuerdo cuál exactamente. Entonces, empiezas a modelar asumiendo, por ejemplo, que COVID se comporta igual que influenza, ¿no? Y luego empiezan a llegar más datos de COVID y entonces ya vas corrigiendo. Pero, digamos, la base de la modelación es muy similar. Otra cosa, por ejemplo, los tiempos de retraso del pipeline de diagnóstico y pruebas. Eso sí es por países, es muy regional. Entonces, ahorita nosotros, por ejemplo, estamos usando una distribución del retraso de diagnóstico a pruebas global. Todavía incluso no tenemos suficientes datos para hacer la de México. Digo, ya empezamos a ver y va a ser un poco más lento, ¿no? De lo que vemos con la global. Pero así es como se va trabajando. O sea, vas empezando con datos incluso de otras enfermedades y luego vas moviendo y adaptando a la siguiente, ¿no? Cuando, digo, cuando y si llega a haber otra enfermedad de este tipo, pues a lo mejor vamos a empezar con los datos de COVID a bustrapear esto, ¿no? Ok. Ok, hay otra pregunta. Bueno, hay varias, pero creo que enfocadas en esto del COVID y después hay otras enfocadas como a la ciencia de datos. Comentan, el dashboard de coronavirus de las, de ustedes, comunidades de ciencia de datos, ¿por quién está validando estos resultados? O sea, ¿quién me comentan como el INGRE, la, me imagino que se hacen referencia a la Academia de Epidemiología? O sea, ¿quién avala sus resultados en base a lo que están haciendo? Preguntan aquí. ¿Cuál, cuál, cuál dashboard, no saben? Ajá. No, es que Adriana mencionó unos, Adriana, si puedes dar las cuentas de los datos. Me imagino que se refieren a esos, a los que hizo referencia Adriana. Pues mira, en México como tal, quienes, vamos, proveen de esta información como tal es la Unidad de Vigilancia Epidemiológica que es a nivel federal y también está, obviamente, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud Pública, etcétera, que normalmente son quienes proveen de esta información. Obviamente, no toda la información es pública, por obvias razones, pero sí, o sea, está basado en esta información hacia México, ¿verdad? Y también algunas, digo, es información que ustedes pueden encontrar como del INEG y etcétera. Claro, esto obviamente tiene su desfase, ¿no? No están al día, pero bueno, podemos utilizarlo como base. Ok. Tenemos otra pregunta, pero esta ya ha enfocado un poquito más al modelo matemático que utilizaron, ¿no? Nos dicen que si podrían comentarnos cuál es el modelo matemático que permite generar la información a través de los datos y cómo funciona. Me imagino que va a referencia a que, si pueden explicar un poquito cuál fue el modelo matemático que utilizaron en este caso. Supongo que es el último que se acaba de presentar, ¿verdad? Sí, bueno, el método general que estoy haciendo es un now casting, o sea, es un now cast que es lo contrario a forecast, ¿no? Forecast es por decir el futuro, now cast es por decir el presente, ¿no? Entonces, el now cast lo que se hace es que se infieren los parámetros de la curva epidemiológica, que es el tipo CEIR. El CEIR es un modelo, digamos, un sistema dinámico de ecuaciones diferenciales. Todo esto, por cierto, está en la página de nosotros, le rascan ahí un poquito y ahí salen todas las referencias. Pero bueno, voy a tratar de explicarlo rápido. CEIR es un sistema dinámico, esto es súper estándar, digamos, y tiene parámetros, parámetros como uno de ellos, como la R, que es la tasa de propagación. Bueno, no es directamente un parámetro, es otro que se llama beta, pero bueno, son los parámetros. Entonces, lo que se hace es un ajuste mediante inferencia bayesiana para estimar esos parámetros de acuerdo a los últimos datos observados, ¿no? O sea, lo que haces es, pues básicamente eso es un sampling y buscas las distribuciones que te dan mayor, como se llama, likelihood, para los, o sea, que mejor te explican los datos, ¿no? No sé si con eso contesté a la pregunta, pero si no, me tendría que poner todavía más extenso, ¿no? Sí, claro. Esperemos que sí, y si no, bueno, te pueden igual encontrar en Slack para preguntarte igual si quieren como profundizar más en el tema. Tenemos otra pregunta que dice, ¿es posible realizar Big Data con el COVID-19? Quiere decir que se refiere al analizar una población total. O sea, me imagino que está diciendo, con base a este proyecto que están llevando ustedes, analizar a una población total para saber si tienen COVID, creo que es lo que quiere decirnos. Bueno, no sé si alguien tenga ahí alguna respuesta. Yo no sé si son muchos datos, de hecho no son muchos, lo que sí es mucho poder de cómputo. Este análisis se ve sencillo, ocupa, se ocupa una máquina bastante grande para hacerla en la nube, obviamente, ¿no? Pero bueno, si alguien tenga otro comentario, ¿no? Agriana, Juanita. No, yo por mi parte, no. Sí. Yo también estoy viendo. Sí, pues, digamos que ahí desde el punto de vista de Big Data, pues lo que vemos es más bien cómputo intensivo. Estos métodos de inferencia bayesiana son muy consumidores de recursos. O sea, de hecho, para correr México se tarda como dos horas, pero en una máquina que tiene como 24 cores y 200 gigas de RAM. O sea, no está tan fácil. Obviamente, correr global se ocupa, por ejemplo, si sigue una corrida global de prueba y se tardó como toda la noche, ¿no? Entonces, pues sí, y es un, digo, no es Google, pero bueno, para que se den una idea de los órdenes de magnitud que se ocupan para sacar esos reportes tan sencillos, ¿no? Sí, justo hay otra pregunta que va relacionada a esta, que dice, ¿qué tanta desventaja es no contar con un hardware robusto para realizar este tipo de modelos, en este caso, en el que ustedes están llevando a cabo, que es el de COVID? Bueno, pues si quieres correrlo todo en equipo a tu nombre facturado, pues sí, es una desventaja. Pero, sin embargo, ahorita la tendencia en la que estamos, pues es que esto corre en la nube, ¿no? Entonces, uno se conecta, todo lo trabajas por herramientas tipo web, como Jupyter o como RStudio, Google Collaboratory, que son todas basadas en web. Y la máquina donde realmente corre el procesamiento es una máquina en la nube, que cuesta relativamente poco, ¿no? Digamos, este máquina, bueno, nos lo patrocinó una empresa, sin embargo, bueno, tampoco es demasiado caro. Si lo vemos en términos de hora, cuesta cuatro, cinco dólares usar una hora esta máquina, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de la tendencia del cómputo en la nube también, ¿no? Bueno, pues es parte de la tendencia del cómputo en la nube.